¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están chicos? ¡Ae! ¡Ae! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Bien o qué? ¿Cómo están? ¡A ver! ¡Hello! 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 ¡Para todos! ¡Hello! ¡Hello! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Edilson! ¿Cómo estás? ¡Cesitar! ¡José! ¿Cómo están? ¡César! ¡Castro! ¡Papu! ¡Samuel! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Samuel a los tiempos hermano! ¡Te veo por acá! ¿Cómo has estado papi? ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Buenas manos! ¡Ya reporté directo! ¿Qué más se hace? ¡Saludos mi querido Santi! ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Buenos días gente! ¡Jarby! ¿Cómo estás? ¡Papu! ¡Eh! ¡Omarsitos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Edilson! ¿Por qué a esta hora tengo que trabajar? ¡Hermanito! Es que hoy día quiero hacer dos diarios papi Quiero hacer dos directos diarios Así que tengo que hacer este horario Para poder hacer este... O sea, para... Si quiero hacer otro después, tengo que hacer este horario Por eso mi bro, de acá creo que hago una noche ¡Eh! ¡Bien mi quien aquí estamos! Gracias, gracias chicos, gracias por estar por acá ¿Cómo estás? Gracias Limbre por ser compartidas mi rey Vamos empezando gente, ya vamos empezando La primera partida del día, ¿Cómo están? ¡Buenos días! Para todos, gracias por estar conectados en la transmisión Muchas gracias Espero que se entretengan, no sé, esta mañana Muchas gracias Aquí hay que ver el otro Creo que en la noche hermano Creo que en la tarde sepate Y le metemos en la noche ya papu ¿Qué les parece? Pero es que tengo que hacer dos... Tengo que hacer dos diarios Bueno, no Quiero hacer dos diarios Y para hacer dos diarios tengo que hacer... Tengo que hacer hasta ahora papu A ver... ¿Cuál tiene la skin de la Burban? Dice, la skin de la Burban ¿Cuál Burban papu? ¿La Burban Tracker? Ahí la tengo, ahí la tengo, ahí la tengo Tengo que calentar chat Porque estoy frío Estoy frío friolito Frío friolín Juega con la skin que se parece a la de Link ¿Cuál es ese hermano? ¿Cuál es ese mi rey? Hola Tamar, ¿cómo estás? Saludos Te escucho con... No sé de qué me agarró la verdad hermano La verdad no tengo ni idea de qué me agarró Pero... Ya me dio gripe Ya me dio fiebre Este fue un poco de tos Este fue un poco de tos Pero... Ojalá que ya me vayamos sanando Pero bueno, ¿cómo están chat? Buenos días, buenos días A ver, vamos empezando gente Estoy frío, estoy frío gente Estoy frío, estoy frío Estoy frío Saludos, César, ¿cómo estás? Hola, Rubio ¿Qué fue el ching? El ching Es el ching, van a dos años No, no quiero agarrar esta cosa hermano Siento la garganta un poco así raspa No, 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 no ¿Qué haces con Jack? Bueno, viste, acá está este men Nooo Tengo la sensibilidad muy baja, loco Muy baja, muy baja Ay, wey Hola, Rafael, ¿cómo estás? Saludos ¿Qué tal? Gracias por compartirlo, ching Muchas gracias Tengo la sensibilidad muy bajita, brother Y la garganta No voy a poder hablar mucho, creo, gente Por la garganta No me gusta enfermarme, se los juro, wey No me gusta porque me limita muchas cosas, wey Me limita muchas cosas cuando me enfermo, mano Como hablar en directo y así Eh, está, eran demasiadas, no, pero perdí por mi sensi, por mi sensi Estaba muy baja Y estoy un poco, un poco, sigo un poco delicado todavía Pero Está muy baja todavía Vamos a ponerle 2.80 Eh, Rubio, ahí lo mostré, papu O lo mostré un nuevo, no sé Dime, a ver Porque siento que Creo que ya está, creo que ya está Buenos días, Juan ¿Cómo estás, papu? Buen día, bro Esto de acá es Está muy bajo esto Creo que ya bien ¿Qué le pones al adaptador? ¿Qué le pones al adaptador? ¿Memoria? ¿O SD? ¿A cuál adaptador, mi bro? ¿A cuál te refieres, bro? ¿A cuál te refieres, papu? Chicos, no ser bien de compartir Y reventar ese botón de lave, por favor Me pudieran bastante con eso Ya, yo creo que ya está Eh, ojalá te recuperes pronto, mi king Gracias, José Muchas gracias, papu De hecho, no sé O sea De hecho, toda mi familia se enfermó Mi mamá, mi papá Uy, me botó el juego, mano Toda mi familia se enfermó, manos O sea, no solamente No solamente yo Y no sé por qué Si, la otra vez pasó lo mismo También Nos enfermó un papá Nos enfermamos todos Y ahora sí otra vez Nos enfermamos todos otra vez No sé, güey No sé por qué Y estamos vacunados Toda la onda Pero bueno, no sé Ni modo Está lloviendo mucho Muchos Muchos Todos los días También casi acá en la selva También Supongo que es por eso También Buenos días, Luis ¿Cómo estás, papu? Saluditos Eh ¿Qué pasó, mi king? Dice ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Gracias, José Por compartirme, bro Muchas gracias Y ya, pues, chicos Por eso ando un poco apónico Pero bueno Hola, ¿cómo estás? Ya Galilea Galilea, perdón ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es normal ¿Qué tal? 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 Animado, animado, animado Pero molesto Estar enfermo De verdad Porque Al menos yo Que trabajo acá Haciendo directos Y así Pues Tengo que estar hablando Y cuando estás enfermo Por ejemplo Cuando tienes gripe Hacer directos Es bien feo, mano Porque Estás tosiendo Estás con la nariz Y así Es feo Pero ni modo Ahora eres madrugador Dice ¿Quieres hacer dos directos? ¿Quieres hacer dos directos El día de hoy, mi team? Por eso Tuve que aprender Hasta ahora Porque yo sé Que si cuando más tarde Solamente hago un directo diario Y quiero ver Cómo Cómo va Haciendo dos directos diarios Si Si feo se porta bonito O por qué Mi personaje Lo siento bien lento Hermano Como en cámara lenta O O soy yo Gracias Miguel Por compartir Kim ¿Cómo estás? Si me escucho Un poco apónico Chicos Es por eso Disculpe Disculpe No tengo No tengo cañón Ah, es real Era real No sé si es mi dedal Pero siento la sensi Como si me estuviera Como pegado Puede ser el dedal También Yo sigo aumentando La sensibilidad Sin saber No mames No mames Estoy hasta del asco Tengo que hacer más bajo Mi justión Hola John Recién me despierte Pero chicos No estoy todo ñofi Todavía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás John? ¿Qué tal? ¿Qué es ese perro En la casa chaval? Hola Marcos ¿Cómo estás? La patrón No lejor Bien, ahí está durmiendo No sé por qué siento Esto muy alto Pero si ahí estaba antes Y me sentía cómodo Antes No entiendo Antes lo tenía ahí Hace dos días Y me sentía cómodo Y ahora no me siento cómodo Yo creo que está bien Es que un de bochito Hice Bueno, no sé Si es el dedal Lo siento Lo siento como áspero Acá Te parece el cómic Se jugando Y dice Hola Miguel ¿Cómo estás papu? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo que hacer directo Yo por mí no haría El día de hoy Por mí Yo no haría El día de hoy Porque Estoy así con la garganta Y así Y hablar me hace peor Pero si no hago mano Así es peor Es peor Es peor Por la plataforma Ahora siento muy alta La ascensión ¿Qué será mano? Pero tengo que hacer Tengo que hacer directo Tengo que hacer Gracias por compartir ¿Cómo estás? Saludito Muchas gracias Chicos Estamos a 5 reacciones Llegamos a la primera Aquí Muchas gracias Buenas ¿Quién dice Que me da No le prendo Hola ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Papi ¿Qué hay para recomiendas Con las Con las 3B? No entiendo ¿Cuál es 3B? Perdón 3B Hola ¿Cómo estás? ¿Ander? ¿Cómo estás papu? Buenos días Buenos días Ay wey Tengo que Tengo que despertar Tengo que despertar Y por mejor Mira Lo siento ¿Por qué siento Mi juego así hermano? Mi personaje Lo siento lento ¿Soy yo? ¿O ustedes también Lo están viendo? No sé Creo que no he despertado Todavía No sé No sé Creo que si soy yo Hola Nina, ¿cómo estás? ¿Tu papá no va a jugar hoy? ¿Cuál papá? Ah ya, por el filtro Bueno, bonito, barato Te recomendaría que tiene Sparta Pues ese está más barato que el mío Pero o sea, es bueno Bueno, yo veo que es bueno Porque le va a fluir el juego Pero no sé si él tendrá errores Como ese iPad Ese está, creo En 300 dólares, creo Ahora sí te parece estar Ahora dices, todavía tú Todavía acá tranquilo Hacemos el stream mañanero Mañanero Hay que se vaya conectando la gentita Ya todavía no sé ni las 8 pues Mano, siento como pegajoso No sé ¿Por qué, mano? Sensibilidad Está bien Está bien Dentro de lo que cabe Ah, tú no eres tan Con un poco de cabello Dice Jean Pierre ¿Cómo estás papi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora te parece Tú por razón Te vayas jugando Te caíste de la cama ¿Qué tal? Mira, para ser sinceros Dormí un poco en la noche Bueno, ayer era la noche No, en la noche no A la tarde Bueno, empecé a dormir A las 10 de la tarde Y me levanté a las 10 Más o menos Y no dormí toda la madrugada Pero Obviamente no voy a hacer stream En la madrugada Pues porque no va a haber Mucha gente ¿No? Por eso esperé que amanezca Un poco Y aprendí A la vez Como que me cuesta girar Bastante ¿No? Al M3 le falta Al M3 le falta Mucho daño Hermano De verdad O sea Le falta daño Para que sea así Como antes Eh Jefferson Gracias hermanito Por ser de 5 estrellitas ¿Cómo estás? Muchas gracias bro Siento que Me estoy muy malento Gracias Jefferson Por ser de 5 estrellitas Mi bro Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Estás sucios Los dedales O el iPad? No, no sucios No como que Como que no resbalan ¿Me entiendes? Pero no es suciedad No, no es sucio Porque el iPad No le toca con comida Nada de eso No sé Hay días Que me siento cómodo Con sensibilidad baja Y hay días Que tengo que subirla Bro No sé Porque no giro rápido O algo así ¿Sabes? Es raro Es raro Airdrop Es raro Ese es el LQ ¿No? El que me dio Creo que sí No sir Airdrop Estoy adentro metido Pero no sé en qué esquina está metido Voy a probar suerte acá No Está arriba Ahora tengo mucha sensibilidad Tengo que bajarla Tengo que bajarla Tengo que bajarla amiguito Está muy alto Está muy alta la Sensi Déjenme acoplo chicos Para poder jugar mejor A ver si está mal ahí Este es mejor creo Hola Xaviel ¿Cómo estás? Xaviel 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí creo No me mando te agachas Mira me cuesta Pues no entiendo por qué Me cuesta girar hermano O sea hago esto Y giro al lento ¿Qué fue Willendoro? ¿Qué fue mi king? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estoy comenzando Gracias José Por compartir Muchas gracias Saludos Iván ¿Qué tal papu? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien bro? Saludos Estoy bien mi king Acá tranquilo Estoy bien acá Jefford ¿Cómo? Creo que antes O sea creo que antes Me sentía cómodo Porque giraba bastante el dedo Creo Buenos días Adriancito ¿Cómo estás? ¿Qué tal papu? Gracias por ese 65 Una vez más papu Las primeras estrellitas Del directo y del día Buen día bandalo Dice ¿Cómo se termina la pregunta bro? ¿Ya no existen los aviones? Sí existen papu Están en el juego todavía Mira por ejemplo Acá hay uno Acá hay otro Acá hay otro Y yo sí Sí están en el juego todavía Dice Está más lento Y dice el juego A mí también me pasa igual Dice Pero bueno Pero bueno Pero bueno Oh oh Bien dice Iván ¿Cómo hacemos para jugar bro? Ah déjame tu nego Agregan el papu Para poder Ese detenente En amigos Y jugar Bueno Bueno hay gente En la mañana Está un poco floja La partida ¿No? No No hay mucha cantidad Como Como las noches Oye papu ¿Y qué opinas Del Warzone mobile ¿Lo jugarás? Sí hermano Sí lo voy a jugar Cuando salga Pero Falta todavía Todavía falta mi bro Falta Pero el Warzone mobile Falta todavía Creo que Sale fin de este año Todavía Y recién Falta como ¿Cuánto? Dos meses Y si es Que sale en enero Porque de repente Sale en febrero También Verdad Quería probar este M4 Gente Siento que Sí siento que Está lento Bueno Vamos a poner 180 Quería probar Esa config Creo que está buena Esa config M4 170 Y vamos a hacer esto Pues Puede ser el de arriba También Porque ambas Son sensibilidades Hace tiempo No hice directo En la mañana Vamos a ver Que tal va El directo De hoy Hola Jays Gracias por compartir ¿Cómo estás? Dice Ojito Chicos Con la modificación Que se tiene planeada Por la vida del médico Y es que ahora Cuando te estás curando Que se acerque Un enemigo Del círculo de curación Que le hará daño Al enemigo Solo cuando Hace la habilidad El enemigo Va a hacer daño Al enemigo El médico Va a hacer daño Al enemigo Ahora ¿En serio? ¿Cuál es la mejor M4 o la kilo Para mí La M4 En esta temporada Pero hay gente Que tiene Le gusta mucho La kilo Y revienta Igual La kilo Igual Revienta Con monolítico Revienta Pero para mí Eso manco ¿Qué me estaba dando? Sonaba como Bay 15 Pero no era Bay obviamente No sé qué era O si era Bay ¿Qué? Sonaba como Bay 15 Su Uy No Eran 3 Mano Eran A la bestia Eran 3 ¿No? 2 Sí Eran 3 La más Tiene el que tenía El H S Dice Si así tiene Planeado Ya que están Quejando Del médico Últimamente Tenido muchos Bugs Y ahora Cada vez Que estén Corando Cerca Pero O sea Pero para eso Ya estaría La habilidad Del ¿Cómo se llama? Esa 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 No sé O sea Lo van a hacer Igual Esa 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 Bueno No sé Igual Es bueno Que nerfeen Y buffen Habilidades Cada temporada Para que la gente Cambie de habilidad Porque si no Se hace todo Muy monótono Se hace muy repetitivo Todo Ig No puede hacer nada Era para Creo Creo que era para O sea Le mataba El men Y era para Enganchar Creo Otro lado Porque No tenía Bales en escopeta Y no tenía Cañón dorado Entonces Con M4 Contra Goy Cerca Imposilo Perro Llamada Solo No 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 Tenía la habilidad también de... Tenía la habilidad de la candelita y me estaba bajando bien. Desde aquí yo juego con... Yo juego con... Nadie va a llegar a plataforma, creo. Tome en cuenta, Fanta, los alumnos. Tenía clases en la UNI, pero la cancelaron. ¡Oh! Esto es una... Bueno... En realidad es una mala noticia, ¿no? Pero... Yo sé que tú me vas a tomar como buena. Yo también tomé como buena esa noticia cuando estaba en la universidad. Bueno, cuando... Cuando había en clases presenciales, mejor dicho. Cuando me decían, mira... El ingeniero no vino, o tal profesor no vino. ¡Wow! Pero... En realidad es una mala noticia, pues. O depende, ¿no? Porque lo cancelaron también. Pero gracias, gracias, Papu, por estar acá. Pero gracias, gracias, Papu, por estar acá. No me haces. No me haces. Hay una mala noticia, hermano. Se potencia. Es como está bogeada. No le cae ninguna bala aun, cuando estaba en el aire no le cae ninguna bala aun The revive flight will arrive in one minute Por ahi lo escucho todavia lo como No weon, pero no tengo bala Ah, me mato, me mato, ven 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 Aquí conmigo mano, con quien mas va a estar Si me mato el porqueta conmigo no creo No mano, no olvide, nos fuimos para el lobby nos doy por un descuido arregladilla mano Escopeta Es que dan 15 segundos, si la aguanta la podemos hacer Oye que fue Mira lo ve, lo viste Si tienen una escopeta perro, pendiente mano Ah esta arriba Si no no te puedes confiar que no tenga cañones si tiene el cañón te puede matar de un escopeta en la cabeza pero eran dos o sea el número de cuadra y la vio y la revivió el otro hola de las saluditos será este miro por acá hay uno pero no sé si es este hay otro a la derecha saltando también por ahí me da miedo jugar con la baile sin cañón hermano no siento que no que no pega mano salud center como está papu buenos días buenos días es real mano parece web es real como vuela que no e Va volando, volando, la mamá, no Real también Mira, pero hermano, de otro lado Hay mucha gente, mi skin es Ese mano se enoja, dice Está mejor no tengo las escuadras Mano, no tengo placa Así como la mochila es para balas infinitas No, mamá, soy Ah, que cólera, wey No tienes placa, no puedo hacer nada Así como la mochila es para balas infinitas Debería haber algo para cuerdas infinitas Eh, me lo recamina Que me vaya fluido, dice Gente, ¿alguien sabe cómo sacar El modo ahorro Del iPad? Se pone oscuro Cuando lo activé por equivocación Y se pone oscuro esa cosa O sea, el brillo se pone oscuro Ah, un buen iPad Un buen celular Es que no sé, depende de lo que juegues, mano Si es celular Este Creo que los Redmi Cuatro en vivo Si no los iPhones No puede hacer nada No tenía No tenía Curas Y la patia está haciendo el almuerzo Está durmiendo todavía Son las ocho recién A la vez Recién son las ocho Hoy tengo que recoger mis lentes También Eh, en el siguiente directo Me van a ver con lentes Ya Hola, temer, ¿cómo estás? Sí, no, no No tenía sueño, no dormí, pero Y le tengo que aprender un rato Nomás un par de horas Para ver qué tal es la mañana Están buenas las partidas A esta hora no mucho La verdad O sea, sí, sí están buenas Pero no tanto como la noche O la tarde Créeme que la noche Se pone más Más intenso O sea, hay más escuadras Mucho más gente en las partidas A esta hora hay gente Sí, sí hay gente Pero no, no, no mucho Como la noche De haber en cualquier momento Va a haber gente, mano Vándole, en la entrada Toqué conciertos a donde Hola, Joel, ¿cómo estás? Ahorita te puedo descansar, mi Kim Dice Nada, mi Kim Me tocó chambear Siento que se luteo Debo moverlo Ahora, está muy Está muy al medio No sé ¿Ves? Mira, hago esto Ese de ahí Mandrabo subir todito, ¿eh? A ver qué pedo Ahí sí me hace casa El toque Esto vamos a dejar El 170 Ay, gente ¿Cómo están? Pues Está yendo A estudiar A trabajar ¿A dónde está yendo? ¿Qué me cuentan? ¿Desde dónde está Miendo el directo? ¿Cómo me cafetará el día, mi Kim Dice? Necesito tomar algo caliente Para que me muestre la garganta, güey Lo que pasa también Como no he dormido No sé por qué No sé por qué Soy así, mano Cuando no duermo O sea, como que me choca más el frío De la madrugada Pero cuando duermo No me choca mucho, ¿sabes? O sea, es como que Estoy en mi mismo cuarto Entre el mismo frío O sea, he dormido O sea, he despierto Pero cuando no duermo Como que me choca más La neblina, así, ¿sabes? Y cuando duermo No me choca mucho Es como que mi cuerpo Estuviera así cedado O algo así No tengo mucha ascensión Salió Yo me tomo en un rico café Con pancito Porque es demasiado frío Donde vivo Ya que las me vento a trabajar ¿De dónde eres, mi Kim? ¿Dónde estás? ¿En dónde estás Que hace tanto frío? Mano Ahora la escopeta Sigo sintiendo Que me muevo No, yo no entiendo Este juego ¿Cómo va, manito? Hola, David ¿Cómo estás, papu? Aquí Jugando un ratito Un ratito de string A ver qué tal va En la mañana Gente, verdad Quería 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 Comprar La La M4 legendaria La La última que salió Pero No me animo todavía O sea Básicamente porque Con esta arma Me acostumbraba bastante O sea, con esta mira Entonces La otra mira es mejor De la De la legendaria A mí Yo tengo más precisión Con esa arma Pero Son 100 dólares Y el personaje No me gusta Está feo Ni siquiera Delgado 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 Del personaje Y pagar 100 dólares Solo por esa arma Pero está muy bonita Está muy bonita Está muy bonita Me gusta más Que la otra M4 De la de Halloween Saludos Edgar Es la bandera Sí, la bandera De México Fosas Pero De hecho Hoy día Quería hacer Una Esa compra Pero dije No No Botarme 100 dólares Más Hermano En una arma Pero está muy bonita Saludos Ivancito Ah, eres de Houston 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 ¿Cómo estás? Saludos Kevin Saludos Sunskin Dice Sí, pero O sea, esa arma No lo hago por el efecto El efecto me da igual Lo hago porque Esa arma Tiene como un palito El M4 Y ese palito A mí En lo personal Me hace tener un poco Más de Precisión Es como más limpia La arma Entonces Te permite apuntar Directo al pecho Directo a la cabeza Cuando está Cuando el enemigo Está a media distancia Te permite O sea, si yo le quiero Dar al enemigo Lo puedo apuntar A la cabeza Con esta arma Más rápido Porque es un palito Pues Yo con el agarro De enemigos De esa arma Siempre Siempre Mato rápido O sea, más rápido Que con esta Pero bueno Está bonita La arma La quisiera comprar Pero Nada, güey Digo A ver si me arrepiento También Pega igual El pase Está chévere Sí, el daño Es igual El daño Es igual Lo que pasa Que Hay camuflajes Que te hacen A menos Yo soy así Hay camuflajes De armas Que te hacen Tener un poco Más de precisión Será la costumbre No sé Pero Por ejemplo Yo con el 3M4 De Halloween No tengo mucha precisión Siento que fallo Fallo balas Hola Miguel ¿Cómo estás? Saludos Saludos A Sahel ¿Qué tal? Y por eso lo hago No No tanto por Por el FN Esas cosas Pero bueno Ya habrá oportunidad Para comprar Gracias Eric Por compartir Papu Muchas gracias Bueniditos Buenas, buenas Pablito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy acá hay gente No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Airdrop 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 Has been delivered Airdrop Se escucha el juego chicos o le sube el volumen Y esta todo creo Y lo escucho bajo ¿Por qué lo escucho bajo? Ah por este Ahora si ¿Por qué lo escucho bajo el volumen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a acostumbrar, porque me acostumbré mucho tanto a la otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿NHS no? ¿O qué escopetero? ¡Hola Sergio! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo estás? José, buenos días. ¿Qué fue Basquitar? ¿Cómo estás, bro? ¿También temprano? Sí, mi bro. Quiero hacer dos directos el día de hoy, mi bro. No, 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 no. ¿Qué es la zona, mano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Mataron a Mid Byron otra vez ¡Hola Velázquez! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Está acá? ¿Por si acaso, güey? Hola King, ese me pasa, ese me cuatro dice Ahorita le pasa que termine la partida Me falta uno, güey hasta acá está ahí me matará No, a ver... ¡Wiii! ¡Lily! ¡Lily! ¡Una reacción chat! ¿Qué fue de banda? Muchas memes las partidas... Pero no, no, no era... No era del... 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 del micro... Pero, no sé, se fue por favor, ¿no? Acá está el M4, chicos... Ahí está... Saludos, Toxico Insano, ¿cómo estás? Hola, David... Gracias por sus reacciones, chicos, muchas gracias... Vamos por esos 300, familia... 300 reacciones... ¡Lily! Voy a cambiarle, ¿ah? Voy a... voy a cambiarlo, chicos... Voy a cambiarlo... Voy a poner esta... Bueno... Que está bien... ¡Lalala! Voy a poner ese de ahí... Para ver qué tal... A ver qué pex... Con esa M4... Dice... No se ve, dice... No se ve el M4 en serio... ¿Si se vio o no se vio? Bueno, quiero quitar... ¿Alguien sabe cómo quitar el modo ahorro de batería? Porque... Me... ¿Cómo se dice? Me... Me pone opaca la pantalla... Como que no veo bien... Eh... No la veo con... No la veo con trompetos... Ah... Por el F... No la vieron... Voy a reservar... Ahorita la muestro nuevamente... Mira... Me quité el dedal... Pero no creo... No creo que pueda jugar, ¿ah? Porque yo siempre jugaba con dedales... Obviamente la sensibilidad cambia sin dedales... Pero... Vamos a probar, ¿ya? ¿No? Enviame tu ID... Cuidamos mano... Dice... Es que le van tomando ID... Eh... Si no es que la me suena hacia abajo... Y la I la D... Y le salen los numéricos... Para que me puedan agregar, chicos... Quedamos con la clase... Lo siento... Es que no... No me acordé del efecto... La voy a volver a mostrar... No se preocupe... No me acordé... Que estaba con el efecto... No se veía... Pero la voy a... La voy a volver a mostrar... No se preocupe... Voy a plataforma sin dedales, mano... Es un peligro, ¿ah? Es un peligro... Gracias, gracias... Puglia... Ahí le puso Puglia... Mira... Ahí me pueden agregar... Ah... Ah... Creo que... Creo que debo ponerme los dedales, eh... Lo va a curar... Ah... Acá hay uno... Si... Lo va a curar, bro... Ah, no... No... Que bug... No... Que bugazo... Que bugazo... Que bugazo... Ay... Yuhuuu... Yuhuuu... No la tiene nada... Sin dedales, mano... Quiero... Quiero... Quiero irme a panel... Y ponerme dedales, ¿ah? Porque no... Si... 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 Pero hay uno... Que bugazo... Y me da miedo, wey... A ver... Ojalá no me mato... Vete el potencia, ¿ves? Pues... Eh... Es que como tengo el dedal... Osea... Como... Uy... Como tengo el dedal... Jeje... El dedo se... Como te explico como se... Se pega en la pantalla... Cuando te lo quitas... Y obviamente... Hace que no... No puedas girar bien... Bueno... Eso me pasa a mí... No sé... Este me tiene basura, ¿no? A ver... No viene... Se fue... Ahí está, mira... No sé qué arma tiene de... Obviamente acá me está viendo... Bueno, ya no... Mira, a veces no funciona mi gancho... No sé por qué, mira... No tengo ni idea... No sé si se buguea... O si este... No sé si se buguea... O... O no sé, loco... Pero a veces no funciona... A bazookita, bazookita, bazookita... Pum... Pum... No le di, ¿no? No le di... Qué malo que soy, mano... No le di... Qué malo que soy, mano... El líder se buguea... Creo que sí, ¿no? Parece que se me ha pasado ya... O sea, como que... Como si se me alegrara el táctil del iPad... O del celular... Lo que sea... No, no... No te hace caso... Como que no te hace caso... No sé qué pedo... Por qué... No funciona por la bazooka en tu mano... No, no... Me ha pasado sin bazooka... Me ha pasado sin bazooka... Te lo juro... Pero solo es a veces, nada más... Gracias, Julio Fernández... Por seguir la página, mi bro... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mándalo... Confía este que campeón... Como si no hubiera mañana, bro... Elisa... Jejeje... 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 Me pase lo mismo, dice... Ah, va, va... Pese que era mi táctil, ya... Como que a veces falla... A veces no... Qué raro, ¿no? Ese... Ese bug es nuevo, ah... Ese bug es nuevo... O sea... Ya no es que se te queda... El personaje así con la mano... Como con el ninja... Sino que directamente... Como que no sirve la habilidad... O sea... Como que no te hace caso... Ese bug es nuevo... Mira, puedo jugar... Puedo jugar... Sniper... Y escopeta... Muy difícil... Pero hay que intentarlo... Pero solo tengo seis bales de Sniper, ¿no? Esa cosa también se bug es demasiado... Mira, me sale que está ahí... Y no hay nadie ahí... ¿Ves? Ya está más allá... No es en tiempo real esa cosa... Se buguea... Gracias, Julio... Nada... Ahorita... Ahorita lo estoy manqueando, papu... Ahorita lo estoy manqueando... Igual se agradece lo que están por acá en la transmisión... Eres bueno como el Sniper... No, no mucho, bro... La verdad no mucho... No, no... O sea... No... O sea... Que digamos... Por ejemplo... Si encuentro M4 y Sniper... Y... O... Prefiero llevarme un subfusil... La verdad... No juego mucho con Sniper... Pero... Para practicar... A ver... Mira... Se está... Se está yendo aparestando... Lo que pasa es que con Sniper... Para jugar solo con tres cuadras... Tienes que tener mucha movilidad... En el... En el disparo... O sea... No puedes... No puedes... No puedes quedarte media hora... Así... Parado disparando... Sabes así... Porque cuando tú disparas... Por ejemplo... A una escuadra... Y dos de ellos tienen Sniper... Te pueden matar rápido... Si te caes parado... O sea... Tienes que hacer... Tienes que hacer más o menos esto... Eso de ahí... Y es un poco complicado... Cuando están... Algo así... Pero es un poco complicado... Cuando... Cuando son demasiados... Estás viendo un chopper por acá... Mmm... Sigue viviendo... Donde te mudaste... O de donde andas mano... Dice... Donde me mudé... Pues no... Donde me mudé... Sí, sí... Donde me mudé... Bueno... La última mudanza que hice... Mmm... Cosa rara... Cosa rara... Cosa rara... Cosa rara... Mi King... Gracias por las reacciones chicos... Vamos a ver si llegamos a las 700... Y... Y damos un paseo... A otra cosa... Cada Sniper... Tiene su tiempo de llegada de bala... Y cada Sniper... O sea... Hay Sniper... Que tú tienes que disparar arriba del personaje... Un poquito... Para que caiga... O sea... No... No todas caen rectas pues... O un poco más adelante... Algo así... Hay otras que son más adelante... Que otras... Está bien rara esa vaina... Tienes que... Tienes que entenderle bien al Sniper... Para que... Para que pegues todas las balas... ¿Me está esperando a mí? No... 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 Airdrop incoming! ¡Suscríbete! Eso es lo malo, con esta media distancia contra un M4 te revienta El que se llama Calle de bala, ajá, Calle Sniper tiene diferentes calles de bala pues, no todas son iguales Esa es la mala cuando estas cerrando zona por ejemplo Los enemigos están a media distancia, si tu no le pegas una buena a la cabeza con el Sniper Y ellos tienen obviamente M4 de drop y toda la vaina pues te desinstalan en una Si no te mueves te matan El aeropuerto ha sido entregado No soy muy bueno como el Sniper, pues les digo para que no lo estén diciendo ahí Yo no juego con el sniper mucho Pero Para divertirme un rato Si no es muy aburrido PM4 y Hs Si le hubiera dado en la cabeza ¿Creen que moría? Creo que si ¿no? Se estaba poniéndola cinético ... es almost ready Avado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es bueno, no? ¿Qué? ¿No le di? La T está atrás Uh, hay uno que tiene HS Ya sabía No, 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 no No, agarré acá No, 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 no Airdrop incoming Uy, qué bueno Yo soy malísimo para el sniper, hermano Ojo ¿Qué fue, Andresito? Salado Hay una que tiene HS, bro No sé quién es No, no, no no porque te quedes apuntando mano tiene tango mano ayúdenme a la bestia we ayúda 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 no me morí no me morí no me morí había otro en la piedra al fondo wey había otro al fondo en la piedra wey si no lo veo me fui a ruchar al ghost pero ni modo quería ganarla solo solo sniper y escopeta con m4 si la ganaba había otro al fondo loco ni modo ni modo ni modo tampoco que me pasa lo mismo dice has flipado wey ni modo chot ni modo GG's porque no podía hacer nada porque si me iba si me iba de frente me comía toda la zona y me moría porque era la última zona creo si es que estaba con bay del piste encima pero bueno estaba con con bay 15 del piso no me acuerdo si tenía cañón la verdad no me acuerdo ok no vi la clase chavos ah verdad la m4 a ver ahorita les muestro sorry sorry me había olvidado ah che es m4 si es más fácil como m4 ah siento que tengo mucha sensión mirad wey que pedo siento que tengo mucha sensión por qué por qué oh la bestia que tiene lo siento extraño mi personaje tiene 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 genética posto la vi que no pasa no jala esa buena jugada por rato se porta mal hay que a veces mata de 1 y fue buena escuadra esa que te tocó esa si pues a veces la bay mata de un tiro a veces la bay también mata de 3 de 4 y aparte también creo que tenían cinética pues y una bay de piso con cinética no o sea tú pegándole con bay a los enemigos y que tengan los enemigos cinética sí o sí lo vas a matar de 3 de 4 balas pero mi error fue que no lo vi atrás de la roca si no no hubiera ido a lo loco a rucher al ghost porque el de la roca medio medio por el costado pues ni modo oíseme donde se fue que se fue allá ahorita realmente pasa casi tarde en el hotel pues no lo que me está pasando es como que a ver es que he movido mi sensión no me acuerdo en cuando estaba ayer 170 creo de acá 170 o algo así lo que me está pasando es así la sensibilidad nada más o sea como que el personaje hay veces que se mueve lento y hay veces que lo muevo giro y se mueve rápido a ver si la sesión es como si estuviera acá cerquita ¿no? ¿qué fue mi King? hola Raúl ¿cómo está mi King? ¿qué tal? ¿qué tal mi Rey? bien o qué es de Alizade que es buena para la garganta no se va loco el del carro el del que se acaba de ir tiene la tiene la ¿cómo se llama? la laptop salado pues mano es una escuadra es una escuadra y yo he disparado con KN ya fue creo un escopeta un escopeta un escopeta un escopeta una escopeta una escopeta tengo que encontrar en mis KIN bueno la as valía uy uy no tengo balas pel col mamá jugo de limón es buena para la garganta creo es o sea ya me dio gripe ya me dio fiebre y ahorita estoy como con garras pero como estoy hablando como estoy hablando me hace peor pues gracias gracias muchas gracias muchas gracias chicos no se olviden dejar su like por favor al stream faltan solamente 3 reacciones creo llegamos a las 300 muchas gracias hacemos lo mismo de la partida pasada chicos o la jugamos a la segura o sea sniper y escopeta o jugamos a la segura para agarrar M3 M4 47 S hola rafael como estas buenos días que tal papu tengo 8 balas mano y son 4 2 2 balas para acá player a ver CBD M4 H6 tienes miel garganta y te lima un montón de eso porque se ve distinto en directo en mi se ve como distinto papu se ve más opaco más más oscuro como así lo que si lo estaba en el ipad es que sin querer hoy día la madrugada le di en ahorro de energía y cuando le metes ahorro de energía como que se pone un poco más oscuro miren acá está cargando pero sale amarillo pero sale amarillo y ese es cuando está en modo ahorro de energía y lo quiero quitar pero no sé cómo quitarlo salud seri como estás no tan fluido dice no sé no se ve fluido el stream no se ve fluido el stream que pedo no se yo no veo fluido pero no sé alguien que me confirma chat ¿se ve fluido el directo? o se ve por trabones por acá hay uno por acá hay uno ahhh cayó otro güey corre el el revive flight will arrive in one no 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 es que a mi me preocupa cuando me dicen eso porque tengo que pensar en arreglar eso y todo eso no oh mire el ninja gente de esa temporada está bien buggeado bien bien buggeado oi mate mate a mate a arturito mano teney a mi cuadro mira Hola, hola ¿Cómo estás, papu? Buenos días, ¿qué tal? Ya no eres mi pasare... No, solo me quité el tag Para mis directos Bueno, pero se ve bien influido Dicen, gracias, gracias, gracias Raúl En tu país existen las pastillas de Calang Esa se refresca y trae como anestesia Por si te duele ¿Qué? ¿Sabes lo que me hizo mal? Yo ya estaba mal ya hace una semana Y hice chupi acá en string Y el trago estaba helado, pues Y lo estaba tomando así directo, directo, directo Yo estaba un poco mal ya La acabé... ¡No! ¿Qué no haría sentir ninja hermoso? ¿Tiene un delay? ¿O qué...? ¿Qué pedo, güey? No lo vi, güey... Airdrop incoming Me voy a meter el de arriba, acero Airdrop has been delivered No, te quedes agachada de pecanza No, te quedes agachada de pecanza No, te quedes agachada de pecanza Paso marido Me pintosa Me pegan, ¿no? ¿No? Hola José ¿Cómo estás? ¿Qué fue mi rey? ¿Tiene falta nadie, no? Creo ¿Broken? No, no, no No estoy jugando como Al cien por ciento No dormí nada tampoco De acá, es que de acá De acá tengo que recoger mis Mis lentes Me van a ver, me van a ver Estar el stream con lentes, gente De acá todos los días Este es el último stream sin lentes, creo Me demoraron una semana En que llegue mis lentes Pero, a la bestia Ya estoy ciego, gente Mucho stream, ¿ves? Mucho stream, ve, mano Pasa factura, ya ¿Dónde está la gente, mano? Creo que se meten balas En Kill House Saludos, Jerry, ¿cómo estás? Saluditos Buenos días, papu ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gente, voy a jugarlo seguro, ya Voy a jugarlo seguro, ya Mucha vaina Otro jugando con snipers A distancia Ya que me matan a media Porque a media No puedo jugar con sniper Todos sin arma de droga Como se me juega hoy Se ve Cada víctima Va a ir mi king Como No sé cómo desactivar El Es esto No sé cómo desactivar El ahorro de energía Loco ¿Cómo se desactiva? ¿Alguien sabe? Voy a jugar con armas, ya M4 Bendiciones Mi canal Saludos, Marcos ¿Cómo estás? Voy a trabajar con sniper, hermano ¿Ves? ¿Dónde? Enfoque No, este no es No sé cuál es, mano Porque cuando Cuando tiene la ahorra de energía Oscurece la pantalla Un poco Porque Cuando consume mucho Pues Bienvenido a Battle Royale El combate De la misión Todo el tiempo Para la misión Meta ajuste Después la batería Y ahí Meta ajuste Y después la batería M4 Escapeta Papelín Ganches ¿Ahí es? Te voy a dejar que así ¡Una! ¡Ahí te va a caer! ¡Ahí te va a caer! ¡Ecogemeración! Ve a batería Y aparece la ¡Ahí te va a caer! ¡Ahí te va a caer! Pero Primero voy a plataforma Si no me gana, mano Si no me ganan Gracias 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 Por seguir la página Yo Gracias Por convertir Mi king ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Emano en serio? Qué suerte Qué suerte Qué suerte Aур ¿En configuración? A ver ¿Dónde es configuración? Aca Configuración Batería Ah, ya, acá está Ya ves, ahora sí, mano Ahora sí, mi king Gracias, gracias, eh Me metió un paso caso de suerte Ese loco Ahí está más chido Ahí está más chido Eso es más claro, creo ¿Cómo es en el juego? ¿Cómo es en el juego? ¿Cómo es en el juego? Gente, hoy día hay dos streams, ¿ah? No se vayan a perder el directo de... Al haberse partido en dos snipers, dice En dos el iPad Ni yo, o sea, ni siquiera estaba al frente mío Estaba cayendo Me imagino que le habrás querido ayudar al que estaba al lado del chopper Y me dio a mí en la pared Y me cayó a mí Me imagino, me imagino ¿Qué fue? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Juega solo Y te mataron Y te mataron con lanzacohete Sí Estoy jugando solo con tres cuadras Regresé el pelo como a Vegeta, mi king Oh, ya me regresé el pelo, ya Ya no estoy, ya no estoy, este Ya no estoy pelón, mira Hay gente que es... Que es de buena a veces, dice Sí, mano, ¿qué se va a hacer? Esto era imposible darse cuenta Porque el mío estaba cayendo No modo Estaba cayendo, pues O sea, literal, estaba cayendo No sé cómo me dio, güey, también Porque de abajo no tienes ángulo para la pared de arriba O sea, para la pared de donde estaba yo Hace rato me maté un bandero con lanzacohete en granja No sé si eres tú No sé, mano En granja En plataforma, tío, ahorita Ahorita en plataforma Sí, me mató uno con lanzacohete Pero ahorita en plataforma No sé si eres tú No sé si eres tú Ah, la bestia No sé si eres tú Potenciado No estoy con Ninja Ayer hiciste stream No los domingos no hago hermanito Los domingos me la paso acá con la familia A veces salgo con Patty también Ah verdad Pero ahorita les cuento esta bulla De este avión loco Hace demasiado ruido esa cosa Le estoy enseñando a Patty A manejar moto A manejar moto así Motocicleta de dos llantas Y ayer fuimos a ESP en la tarde No puedo hacer stream Bueno que espeso los del avión Los del avión Hacen demasiado ruido ¿Por qué no coges vales infinitas? Ah porque soy ninja Si coges al acto me va de la terna ubicación Aparte te pongo solo con tres cuadras Y aparte soy ninja Osea va a revés si me va a matar por eso Osea por ejemplo estoy en un techo Y no se quiero matar a una escuadra Y toda una escuadra sabe donde estoy Entonces por gusto el ninja Bándalo que tienes una KTM 360 No me gusta mucho ganar tanto Osea gastar tanto dinero en motos Hay gente que existe aficionada a las motocicletas Pero no 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 Hay motos que están bien caras wey Bien bien caras Hay una moto Una moto que quiere comprar un amigo mío 20 mil dólares una moto A la bestia Que loco Pero obviamente son motos buenas Porque son así tipo Tipo carrera ya Próximamente pati con simulito taxi No motocard no Moto 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 de dos llantas Y ya sabe más o menos manejar ya Debe ser deportivo Si pero caras Osea Con esa plata te puedes comprar ya un carro Pero hay gente que le gusta más la moto que el carro Caras Caras Mano 20 mil dólares votar en una moto Loco Mira 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 Bebes No les digo que el juego anda raro wey No se si es el juego o es mi internet Pero mi internet esta bien Debe ser el juego Mira mi internet Mi internet esta en 54 meses Que raro Una pulsar de 90 mil dólares son bonitas Si pero Osea Comprar una moto Con un motor Que diga Azo Osea Acá para ciudad No No es necesario Tanta velocidad Pues Tal vez cuando sales Y a otra ciudad En la carretera Si no Pero porque te sacas metida En la misma ciudad Siempre Comprarte tanto motor Para nada Pero bueno pues Gustos A la cuarta ciudad Te salió la katana Ah Creo que a la cuarta Quinta Este Jeffrey Esta bonita Porque es la única katana En el juego Que suena Cuando la sacas Tienes Tener moto Es comprar Tu Si weu Este es peligroso Te caes Te chocas de la moto Y no tienes casco Ah Vale este queso ¿Cuál tienes tú entonces? Yo tengo una Una normal Una patito No sé No sé Como se le llame A ese país Una que es este Es motor 110 Nomás 110 Me costó Eso lo compré Antes que haga string Ah Me costó ¿Cuánto me costó? Como 3000 soles Que serían como 800 dólares Nomás Barata Baby King Pa ciudad Nomás Pa que más Dice Si eres buen piloto Te ahorras Dice Si Pero Uno nunca sabe Puedes Puedes pilotear bien Todo lo que sea Pero Si viene un borracho Y te choca A la bestia Ahora han subido bastante Si Han subido bastante Pero en mis planes En mis planes No está comprar una moto Siento que Bueno es que no me gustan Mucho a mí las motos Solamente por Por movilizarme Nomás No es que Salga todos los días Con mi moto Así Nada ¿Te comprarás Las Balmíticas? No 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 De hecho ya salió Ya dos veces Y no No me la compré Lo que quiero comprar ¿Mir saben cuál es? La ruleta De la Fener Pero la mítica El personaje Que es la Artery Ese personaje Ese personaje Me gusta demasiado Pero cuando salió No la compré Porque no tenía dinero Recomendaría esto Porque Solo si juegan En iPad Creo yo Y juegan con apoyador Bueno no No apoyador No en iPad Porque Es que yo juego Encima De la pantalla Entonces Un celular Es complicado Que juegas con este Porque Harías esto Pues Harías No sé O sea Mayormente Lo que juegan En celular Agarran el celular Y juegan Y yo acá No agarro mucho El iPad Por abajo Solo por encima Nomás Pero eso es porque Tengo el apoyador ¿Me entiendes? Entonces No sé si este HUD Serviría para móvil Hola Matías ¿Cómo estás? Las motos Tú eres El parachoque Dice Bueno Si Pero La gente Es loca Mano La gente Para manejar Eres loca Tú puedes estar Manejando bien Y puche Te chocan Airdrop Incoming Ya lo rollé Tantas vainas Me mata Me mata Me mata Mi mano Uy ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso campeón? ¿De dónde? Uy Está en el techo ¿No? Está en el techo Creo Va a salir seguro Yo ¿Por qué? Juegan así Loco No pensé que la había levantado Mano qué cólera la gente se pete acá de esquinita se mete a apuntar la gente adentro hola como estás ahora mismo ya estoy de recuperación ya bastante mejor de un accidente de moto dice pipi mano porque no entiendo mano la gente se mete a las casas así se queda y verán ahí se queda apuntando se quedan y encima me agarra el dron adentro de la casa y ese es el salado yo me voy a comprar la m3 mítica dice está bueno está bueno la m3 mítica está buena su mira pero no sé si la van a enerfear o sea de hecho ya está enerfeada pero si la enerfea aún más y ya se vuelve infugable porque va a tener poco daño ay que cólera loco con esa gente mano pipipi manitos gente vamos por las 400 reacciones pues pipipi manitos pipipi manitos ¿Qué? Se trago el iPhone Es que pensé que era el que maté que tenía trampas Pensé que era el único que estaba en la casa De hecho sí era el único Sino que lo revivió el que había matado antes Y el que había matado antes me mató Estaba escondida ahí en la casa No pensé que había otro la verdad ¿Qué pere güey? Quería meter con bazooka Qué rico el escopeta cuando tiene cañón morado De un tiro ¿O hay otro? O sea yo te pico Ni el pastel mano No me gusta el yo te pico Pero igual respeto a los que lo usan pues No pasa nada Pero a mí no me gusta No me gusta Me parece o la peta que se traba Se fue ¿no? Se fue ¿no? Creo que se fue Creo que se fue Se fue para abajo Las casas Revivieron el que tumbaste primero Ah el que tumbé acá en la plataforma Ah sí ¿no? Tengo aquí nomás Debes leer dos No estáis No estáis No estáis Oh, este mundo está con KN Bueno, kill Airdrop incoming Chico, ¿me puedo ayudar a dejar su licita para llegar a las 500 reacciones? Mira, ese de ahí que estoy fallando es por sensibilidad O sea Lo que voy es que Si fallan así igual, o sea, la escopeta es la sensibilidad Se los juro, güey Esto de acá, este va en 165 A ver Ciento, 270 está 280, a ver Vamos a probar ahí Listo, aquí de mi dimensión desde las 4 Desde las 3 Desde ayer, mejor dicho, bueno No he dormido Bro, ¿cómo hace para que se te mueva así de rap el personaje? Ah, la sensibilidad de cámara, súbele un poco acá Tu sensibilidad de cámara, mínimo, mínimo, debe estar en 160, mano Menos no O 150 Si tienes menos sensibilidad de cámara Que de 150 Vas a notar que tu personaje gira lento Que no es de Lisa, que es de Lisa lento Otra cosa también La vista de cámara de tercera persona, ponlo al máximo Si lo tienes muy cerca al personaje Vas a notar que tu personaje se mueve lento O sea, en sí, todos los personajes se mueven igual, mano Lo que pasa es que la perspectiva Es diferente Es simplemente ese papu O sea, no es que yo me muevo más rápido que tú Sino que la perspectiva hace que Que no te es ese, ¿sabes? Pero se mueve igual Yo tengo la visión al máximo En la de cámara A la bestia, güey Espérate, espérate, espérate Mi rey Si tienes sniper me da, güey Me da la cabeza Si tienes sniper El ninja es ese mende ahí, creo Creo que el que está ahí En el techo del frente Es el sniper, creo Tengo que matarla acá arriba No mamá no porque Porque no lo revivan Si se va abajo gateando Lo reviven, caos Anda, ese men es el ninja Como que sí que no le di manito Sé que vas a enganchar, hermanito Sé que vas a enganchar en cualquier momento Tienes sniper, creo que ese mende ya, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Que buena granada, mano ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Este Mann era! ¡Este Mann era el que ruchó! ¡Pero falta uno! ¡Viva! Mira, es hábil este mega Cogió la placa y ahora las dos placas están acá abajo Las dos placas estaban acá abajo Si ese nena agarraba la placa, este de acá y se iba Ya reviví toda la escuadra ¿Qué fue mi King? Hola Vladimir, ¿cómo estás? Ay, te aguantan a kilo, ¿eh? Esta kilo me gusta más que la que tengo yo, creo ¡Ey, Tiro Gamer, ¿cómo estás? Tu sensibilidad en tiro de caer Va a hacer stream hasta las 11, creo De ahí vengo a la noche, ¿eh? Eres un grande saludo de Venezuela Gracias, ¿cómo estás? Daniel, bro, ¿cómo estás, papu? Saluditos, bro, saluditos, saluditos, ¿cómo estás? Quería aprender un rato, gente Y de acá ya aprendo la noche Lo que pasa es que tengo que ir a la óptica En media hora o en 40 minutos Tengo que ir a la óptica a recoger mis lentes Y si no voy, pues, este Pueden cerrar para almorzar y así Si es una vaina y no me van a entregar, ¿ya? Así que, ahí les encargo Que dejen su like, gente Dejen su like para terminar bien ese directo, pues, chicos Es por compartir la de 1000, mi King ¿Cómo estás? A ver, eh Acá hay gente, ¿eh? En puerto, me agarraron los drops Los drops Hay una configuración de un aquilo Como en elítico Yo no sé si es que ese men Tiene bajo MS O qué pedo Pero he visto que reventa bastante rápido Puedes aquilo No 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 Creo que sacaron Creo que sacaron HS Creo que sacaron HS Pero por eso me A ver Ah, no, tenía MAG Ah, me da piero, ¿no? gente mate a pirulo que lo que mira, mira, mira tino ain't covered, eh? ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! kilo de droga y una kilo de droga que revinta bastante pero es como es con monolítico mira tengo la mítica pero voy a probar la normal está y voy a probar esto ya a ver vamos a vamos a aprobar eso quiero ver lo que les digo a ver qué tal no sé si es el men es un streamer que revienta bastante rápido con esta arma no sé si es su ms o el arma pero revienta bastante pero creo que la 3 30 balas no por default va a ser el jugo no esto no puede ser puede ser este tiro lejano para que le dé alcance balas puede ser bala la de 100 balas no a éste le quita demasiada movilidad le da más alcance mira pero 100 balas no vamos a 100 bales este y qué más puedo meterle qué dice esto y puede apuntar o retar a presentar un atestable puede ser este vamos a probar esta kilo gente vamos a probar esta kilo ya mira vamos a probar esta kilo a ver qué tal está si está buena y se las recomiendo si esta año muy bien tenemos que ir al drop tenemos que ir al drop a ver qué tal está va deja tu like mi niño deja tu like vamos a poner 400 reacciones gente muchas gracias me gusta bastante el link john pero no me gusta con su bebé no me gusta qué onda mi king porque con esa voz de mujer dice además de la garganta mi king recién salgo de estaba enfermo con fiebre con gripe y lo último queda tú sabes que es la garganta mi rey es que también estaba tomando muchas cosas heladas toda la onda mi king mira ayer me tomé una coquita y voy a comer un caramelo para despertar caramelo para despertar para estar activos esperate 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 ti y me 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 ¡Ah! ¡Qué guay no! ¡Tenía bye! ¡Qué dices! ¿Por qué es la voz de mujer? ¿Por qué es la voz de mujer? ¡Eh, Miqui! ¡Qué suerte para encontrar la escopeta! ¡Qué! ¡El Hood! ¡El Hood! ¿Mi Hood quieres ver, hermano? ¡Ahí está, mira! ¡Este Hood! ¡Este botón de naraz, pues! ¡Ahí está el Hood, Miqui! ¡Ah! 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 ¡The match is about to start! ¡Tapa for the mission! ¡Get ready! Tengo que sacar esta arma de Drogon, a ver que tal está. ¿Tienes un celular o un iPhone para probar? 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 Pruébala pues, pero como te digo, te va a ir mejor si pones un apoyador. O sea, también puedes jugar agarrando el iPad, pero también mejor como apoyador. Algo que tú puedas jugar así, ¿me entiendes? La bestia, como revienta, le ganó una M13. Que pedo, ¿es la Kilo? Yo que estoy jugando con la Kilo en la partida pasada, si revienta. Si revienta bastante. Si revienta sucesivamente, te serás recompensado. La Kilo está bien rota. Si, lo que pasa es que a la M13 creo que... O sea, no le quitaron daño, pero... Parece como si le hubieran quitado daño, o sea... Tienes que meter como 30 o 40 balas para que tomes a uno. Hola, Rodra, ¿cómo estás? ¿Qué onda, papu? A ver, creo que tiene unaчивación completa. Ah, Ronald, dale papu Pero yo llamo haciendo stream todos los días ¡Hasta la próxima! ¡Alaro, bro! Oh, se fue en nada Agaró la La bye Si tenía más bala en la asbar Como ahorita lo mataba Una bala otra vez Chips terminal Is almost ready ¡Suscríbete! ¡No tienes que apetar! Tiene escopeta Ven, que se vaya Destruido el chopper, no creo que se vaya O si se fue Tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta Tengo que jugarles de una distancia Un poquito media Pero no tanto porque tiene RPD también De acá más o menos ¿Ves? Ahí sí, la asba le gana A pesar de una escopeta No, no, tanta bala, si no me aguanta Pensé que iba a subir por arriba Quería tirar el gancho al panel Y se va por la espalda Queda agachado también Después de otrambra abajo dice Sí, no, no iba a bajar, no iba a bajar Porque tiene escopeta Pero tanta bala, no entiendo Quería enganchar al panel Yo pensé que iba a seguir por medio Pues Y se iba por mi espalda No sé por qué se queda agachado Todo este personaje Se quedó agachado Que asco Se quedó agachado el personaje Por eso me mató Tenía cinética ¿Quién sabe? Me quedé agachado Un porzo de una puta Welcome to Battle Royale The match is about to start Time for the mission Get ready Si Jorge, pues no, ese no fue el problema No, que me quedé agachado Si no, no me mataba Si a ti le dejé el viento a Chavo Imagínate, Elizandro No, no me mataba Qué asco Qué asco Que pase la bala Qué asco Que pase la bala ahí, mano Es de que se lo pasaba en madera Voy a pasar la bala Yo que sea, para las balas solo pasan en madera Pero no en piedra Bienvenidos a Battle Royale No, no, no. Aquí no. Sino que no trabaje. Ok, esperando un material ahí no. Muñeca. Uy. ¿Qué fue, Álvaro? No, no, no. No, no, no. Oh, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Mateos! ¿Cómo estás? ¡Hola, Rolando! ¿Qué fue? ¿Qué fue gente? ¿Cómo están? ¡Ocho! No sé si confirmas el M13 aún ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es esto de acá? ¡Hola, Alexandre! ¿Cómo estás, pap? ¡Uy! ¡Acá está bien! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está Es el arma que buscaba, pues, mano La killo ¡Ay! ¡Ay! Mi cuantos si le damos con celda Ayer jugó a un par, como él dice Aquí, pero... Yo de acá puedo jugar en la noche Ya, porque en la tarde Creo que va a ser stream party En la noche le podemos dar Vamos al droga, gente Vamos al droga a ver A ver qué tal está No se olviden dejar su like, chicos Muchas gracias, gente Dejad su like Cuantos solamente 10 reacciones Y llegamos a las 400 Todos los 10, solo 10 Todos los 10 Todos los 10 reacciones En la noche le doy En la noche le doy En la noche le doy Tres, gente Prueba, prueba Ammux, dicen La Ammux A más W Bora No 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 Espado Pióen Piuen Piuen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé que tengo ¿En qué momento se me ocurrió mover mi sensibilidad? No puedes competir bien Creo que este está muy acá No fuera por su esposo 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 Sí, está bien, pero... No fuera por su esposo ¡Dios! ¡Nosmos! Una reacción más así Y eso que estaba con K.R.M. sin cañón Hay uno acá creo Acabo gente mira K.R.M. K.R.M. ¡SUSCRIBETE! ¡PROXIMO! ¡Noooo wey! ¡Hala! ¡Se viene una escuadra! ¡Querían ultiar lesión de ahí! ¡SUSCRIBETE! ¡Hay un rico loot ahí adentro hermano! ¡Noooooo! 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 ¡Nooo! ¡Noooooo! 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 Pipi, hola Patrick, ¿cómo estás? No me quiero meter porque tengo 13 balas de rus no más Si no me lo metería adentro ¿Cuántos son? Una bestia Son 3 acá abajo Uy, utilizo su habilidad, bueno, mira No sabía, caos, por eso no quería bajar, weón Por eso no quería bajar, weón ¿Por qué no tenía balas, weón? Ay, no sé por qué hay cosas que yo sé que están mal y las hago, weón Yo sabía que no tenía que bajar No tengo balas de rus no tengo balas de nada, weón Ni bajo, weón No sé por qué me gana el hambre, weón, o sea, no es hambre, sino que lo quería matar para luteal y volver a subir y ya me cayó uno en la espalda, weón Están manqueando y dicen, no, 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 o sea, no me mató pepe, no tenía balas, quería matar uno abajo para lutearlo, weón Y me cayó en la espalda, weón Hey, no sé por qué me lo toco He Zahlado en la espalda y ya me están rodando a mí, no me cayó el caballo Encaraque a la espalda y ya me cayó la espalda y ya me lo harán, o sea, no meBB Ah, ni modo Ni modo, ni modo, ni modo Gente, faltan 10 reacciones para las 400 ¿Me pueden apoyar por favor? Dejar las 400 ¿Me pueden apoyar por favor? ¿Me pueden apoyar por favor? ¿Me pueden apoyar por favor? ¿Qué pasa? Hay uno, no creo Hola Mayra, ¿cómo estás? El de Lele Chicle ¿Qué fue? Creo que mi público se acostumbró más a que hay directos en las noches, ¿no? ¿En serio, güey? Mano, ¿en serio, loco? Qué falso, güey Hola, mi bro, ¿cómo estás? Todo por allá en Lima Yo no estoy en Lima, Fernando Estoy en Perú, pero en la parte selva En Perú, pero en la parte selva, mi king Acá está haciendo calor En Lima, no sé En Lima te puedo crecer frío Mano, hoy no es mi día de suerte, mano Pi, pi, pi Ah, mira, la esquina salió a esa, esa Sí, creo que sí, güey O sea, le disparé Y yo estaba en mi espalda y me mató, güey Alaba, mi hermano Gracias, chicle, por compartir Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Cinco reacciones, gente, por las 400 De acá vuelvo a la noche, gente Hasta la última, creo Tengo que recoger mis lentes Pi, pi, pi Bienvenido a Battle Royale Hasta no he dormido nada, gente Me he venido de largo Al jugar de la madrugada un rato A hacer stream Hola, hostia Estoy cansado Primero, Libro Tengo que recoger Tengo que recoger N Si Fin No No No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola ¿Me escuchas? Si, 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 si Vamos, vamos, vamos ¿Cómo te llamas en el juego? ¿Cuál es tu nick? ¿Y tus compañeros? Parece que se fue, se fue Cuidado, cuidado, cuido, cuido Atrás, atrás, atrás Cuidado, 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 atrás Desde atrás, mi King No, lo mataron Ay, güey, GG ¿Qué fue que pasé? Lo mataron también Me agarró el Polster, que es el invisible Me agarró a mí GG, GG, GG Espera, gentita, nos vemos en la noche Nos vemos más tarde, más tarde En la noche nos vemos Voy a, voy a, voy a recoger mis lentes Voy a almorzar Y nos vemos en la noche Te lo mataron No tenía de hora, tenía que pelear Este, este, este kilo no era No, 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 no No me acuerdo cuál de este es acá Voy a ver la, vi la configuración Este Nos vemos en la noche, gente Una placa, una placa Es que yo le había metido balas Al inicio Y no tenía con qué curarse Valió queso, man GG, GG, güey Me mató, me mató El invisible Y ya le mató otro, creo Este, lo vemos Ah, eres tú Yardi Me mató el invisible Que estaba en tu tras, mano Y a ti te mató otro, creo No, no, no vi Está mal GG Este, lo vemos en la noche, gente La noche va a haber un stream más largo ya Ahí sí, ahí sí Sacándole verdaderos poderes Nos vemos, gentita Gracias por el apoyo Nos vemos más tarde Si parece un bonito Un bonito este Inicio de semana Gracias por haberse pasado Se cuidan Y nos vemos más tardesito Va Cuídense, cuídense chat Cuídense Quiero encontrar Esaquilo Vienes Quien la tiene Es muy buena Esaquilo, mano Revienta Revienta Macizo, bro Nos vemos, gentita Hasta más tardesito En la noche Cuídense, cuídense Bye, bye Adiós